Despiértame en California Despídeme de las sombras que hubo en mí Tu alma gemela la encontrarás Siempre a tu lado Déjame entrar de puntillas por ti Hazme vivir cada verso que te di Hay poco que perder pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir Hay poco que perder pero mucho que ganar Nos queda tanto que decir Vamos a hacer borrón y cuida nueva Recuérdame que no vuelva a recordar Y hazme olvidar si no puedo olvidar Quiero que sepa Que no lloverá Sobre mojado nunca más Hay poco que perder pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir Hay poco que perder pero mucho que ganar Nos queda tanto que decir Borrón y cuida nueva Ya verá Ya verá Y hay poco que perder pero mucho que ganar Nos queda tanto que decir Nos queda tanto por vivir Hay poco que perder pero mucho que ganar Nos queda tanto que decir Nos queda tanto por vivir Despiértame en California junto a ti Gracias por ver el video